Maestro Kratos, joven maestro Atreus. Me alivia tanto verlos a salvo. Mis infinitas condolencias. Yo... yo no sé qué decir. Quedé devastado al enterarme de lo que le sucedió al maestro Brock. Pensar que algo así pueda ocurrir en algún lugar de mi hogar. Estoy muy apenado y compungido. ¿Se encuentra bien el maestro Sindri? No, pero se encuentra a salvo. Regresó a Midgard. Ya veo. Puedo imaginar la aflicción que estará sintiendo. Cuídense ustedes dos. Adiós por ahora, Maestro Kratos y compañeros.